A la huelga compañeras, no vayas a trabajar. El 8 de marzo yo voy a la huelga porque el ámbito de los cuidados siendo un pilar fundamental para una sociedad digna está totalmente precarizado e infravalorado. Yo voy a la huelga por mis antepasados, por mi abuela, por mi hija, por mi nieta. Necesitamos al 100% no sentirnos desamparadas ni en el ámbito familiar, en lo que es el hogar y mucho menos en la sociedad. Yo voy en representación a las camareras de piso porque es un sector que está feminizado y muy precario. El 95% de la plantilla siempre son mujeres. Porque pienso que podemos cambiar las cosas. Pertenezco al sector de la enseñanza y soy interina. Y como madre también, todos los años tenemos la misma intriga de dónde nos va a tocar y movernos o no movernos. Tanto hombres como mujeres tenemos que ir y apoyarnos los unos a los otros. De verdad significa un cambio real porque el patriarcado nos está matando. Solo quiero la igualdad. Todos somos iguales. Queremos que nos consideren como parte importante de la sociedad. Y este 8 de marzo me gustaría que todo el mundo parase. Y creo que tenemos suficiente organización como para luchar. Hay que seguir consiguiendo cosas. Y tenemos que ir todos a la huelga. Así que lucha por tus derechos, compañeras. Nos vemos en la calle. El Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres y a la huelga general.